Hay belleza en los campos floridos y deseos infinitos de amar Coluptosas pasiones que agitan en la selva color verde mar Los casinos se visan de gala, los casinos revientan en flor Corazones que laten gozosos, rojos labios que piden amor Villa hermosa, reina del sureste, la mujer a caran de chaflor Villa hermosa, reina del sureste, estarás en mi vida por siempre prendida de mi corazón El grijaba celoso guardián, amoroso premio extasiado Así vive incidilio inmortal y los une su beso sagrado Y Tabasco que rico vergel, de promesas y bellas doncellas Dios puso los ojos en él, y ahí brotaron las rosas más bellas Villa hermosa, reina del sureste, la mujer a caran de chaflor Villa hermosa, reina del sureste, estarás en mi vida por siempre prendida de mi corazón Así es Tabasco Dicen que hay mucho calor, pero esto tiene su cura Tómate un rico pozol, y esto te dará frescura Villa hermosa, reina del sureste, la mujer a caran de chaflor Villa hermosa, reina del sureste, estarás en mi vida por siempre prendida de mi corazón Villa hermosa, reina del sureste, la mujer a caran de chaflor Villa hermosa, reina del sureste, estarás en mi vida por siempre prendida de mi corazón Villa hermosa, reina del sureste, la mujer a caran de chaflor